Siempre se ve bien. Siempre es la reina del baile de primavera. ¿A quién le importa? A mí. Los de tercero dan un baile para el resto de la prepa, el baile de primavera. Y las personas elegidas como reyes del baile automáticamente se vuelven los jefes del comité estudiantil y, en vista de que soy miembro activo del susodicho comité, diría que sí. Me interesa. ¡Guau, Demian! Más gay no pudiste verte. ¡Ten! Este mapa será tu guía de North Shore. Ahora, donde te sientes en la cafetería es crucial, porque todo el mundo está ahí. Están los de primer año, los de segundo, los ricos insufribles, los mataditos, los nerds asiáticos, los asiáticos simpáticos, los deportistas descelebrados, las reinitas negras hostiles, las chicas que se comen sus problemas, las chicas que no comen nada, los fracasados desesperados, los pachecos, la banda de los sexualmente activos, las personas más estupendas con quienes podrías toparte y las peores, cuidado con las plásticas. Hola, hago una encuesta a los nuevos estudiantes. ¿Responderías unas preguntas? Claro. ¿Tu pan tiene mantequilla? ¿Qué? ¿Quieres que asignemos a alguien que le ponga mantequilla a tu pan? ¿Mi qué? ¿Está molestándote? Jason, ¿por qué eres tan idiota? Solo soy amigable. ¡Ah! Se supone que me llamarías anoche. Jason, no asistes a una fiesta en mi casa con Gretchen y luego fastidies a una pobre chica inocente frente a nosotras tres días después. No le interesas. ¿Te acostarías con este baboso? No, gracias. Bien, entonces ya está. Ve a afeitarte la espalda, ¿quieres? Adiós, Jason. Terra. Espera. Siéntate. En serio, siéntate. ¿Por qué no te conozco? Soy nueva. Acabo de llegar de África. ¿Qué? Fui educada en mi casa. Espera, ¿qué? Mi madre me enseñaba las materias. No, sí sé que es educarse en casa. No soy retrasada. Así que jamás habías estado en una escuela de verdad. No inventes. No inventes. Todo lo que dije es cierto. Educada en casa. Eso es interesante. Gracias. Pero eres muy hermosa. Gracias. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué? ¿En qué crees que eres hermosa? Oh, no lo sé. Ay, por Dios. Me encanta tu brazalete. ¿De dónde es? Oh, me lo hizo mi madre. Es adorable. Es tan fech. ¿Qué es fech? Ah, así se dice. En Inglaterra. Y si eres de África, ¿por qué eres blanca? Oh, por Dios, Karen. No se pregunto a los demás por qué son blancos. ¿Nos darías un poco de privacidad por un segundo? Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Y también tú. Bien. Ok, debes saber que no hacemos esto casi nunca, así que es súper especial. Queremos invitarte a almorzar con nosotras. Todos los días, el resto de la semana. Oh, escuchen, en serio... Exceso. Nos veremos mañana. Los miércoles usamos rosa. Los miércoles usamos rosa.